La música cristiana, la música de alabanza, la música de exaltación de nuestro amor a Dios Tiene un excelente exponente en El Salvador En la próxima edición de Foro 5 Acústico estará con nosotros Lucía Parker Hoy, Lucía Parker, a las 9 de la noche por Canal 2, el canal de nuestra gente